Estuvimos en la banda porque así el Intendente Gonzalo Montero supervisó obras y por supuesto ha dejado inaugurado nueva iluminación LED. Lo vamos a compartir con ustedes a las entrevistas del Intendente Gonzalo Montero y del Ministro del Interior que también ha acompañado. El Ministro habla de las paritarias. Vamos a compartir. Vecinos, agradecer a todos los compañeros y compañeras que hoy nos han acompañado en esta importante inauguración de este pavimento, de esta iluminación, que la verdad que ha quedado hermoso para beneficio de todos los vecinos de este barrio Presidente Ménet. Y decirle que con los barrios caldos vamos a seguir trabajando en el interior, vamos a seguir trabajando profundamente en los 18 municipios y en las 93 comunas que pertenecen a la provincia de Tucumán. Ministro, bueno, felicitarlo a usted y al Intendente Gonzalo Montero y hacer dos preguntas en una. Bueno, hoy se ha anunciado que se van a realizar las paritarias que tanto esperaban los empleados estatales y por otro lado, cuando creíamos que las obras públicas no llegarían a Tucumán, creo que el gobernador se puso la camiseta del vecino y dijo, bueno, vamos a tener que realizar conversaciones a nivel nacional. Tucumán fue una de las primeras provincias en la reapertura de obras y hoy ha quedado en manifiesto. Sí, la verdad que primero de la paritaria tenemos un gran ministro como el compañero Regino Amado, que seguramente va a conversar, va a dialogar con los referentes gremiales. Sabemos de la situación económica por la que están pasando todos los argentinos y en Tucumán no estamos exentos. Sabemos que los trabajadores de la administración pública, del Estado provincial, cobran su sueldo y capaz que no llegan a fin de mes, por eso van a tener una gran tarea de negociar en el buen sentido, en función de los recursos que pueda disponer la provincia y en función de la necesidad que traigan los representantes gremiales de los trabajadores. Por el otro tema, no hay duda de que por ahí se decía que la obra pública se terminaba. Yo creo que hoy Osvaldo Caldo lo viene demostrando y permítanme hacer un pequeño resumen. Cuando asumió Osvaldo Caldo tuvo que hacer un ajuste, no un ajuste con la gente, lo hizo el ajuste con la parte política. Ese ajuste después de 8 o 9 meses, gracias a Dios, hoy el gobierno de la provincia tiene un equilibrio fiscal que le permite tener y pagar los tiempos con recursos propios, los sueldos en tiempo y forma. Que hoy con los recursos propios estamos cubriendo el subsidio al transporte en más de 3.000 millones de pesos. Hoy con recursos propios estamos subvencionando y pagando el incentivo al docente. Hoy con recursos propios la provincia está financiando obras en las distintas comunas por más de 3.400 millones de pesos. Hoy con recursos propios, ustedes son testigos, que tuvimos en los Valles de Cachaquí, fuimos a ver la obra del Puente Santa María con recursos propios de la provincia, de una inversión de más de 800 millones de pesos. Estamos recuperando el Puente Santa María para que tenga la transitabilidad como se merecen los vecinos de Coralado, los vecinos de Amacha y aquellos todos turistas que recorran por los Valles de Cachaquí de nuestra provincia y se vayan a la zona de Cafayate. Con recursos propios estamos haciendo la repavimentación de la Ruta 307 con una inversión de más de 4.000 millones de pesos. Y no hay duda que esto es el logro de la gestión de un gobernador que se ha puesto al frente a capear la situación. Por eso hoy le decimos a todos, tenemos que estar a la par de la gente. Sabemos que la gente no la está pasando bien y tenemos que ser nosotros los dirigentes, los transmisores de las distintas situaciones que se está viviendo en Tucumán y que por supuesto se está viviendo en Argentina. Pero nosotros en Tucumán vamos a recorrer todo el interior, por eso a través del Ministerio de Salud se ha firmado el convenio para que nueve trailers con distintas especialidades y con distintos equipamientos salgan a recorrer el interior profundo. Ese interior profundo que por ahí capaz que una mamá, una mujer no puede sacarse una mamografía o no puede ir a un ginecólogo. Vamos a llevar para los chicos, los pediatras, odontología, distintas especialidades en el interior profundo. Vamos a recorrer también con el registro móvil para que actualicemos los documentos, para que aquellas personas que por distintos motivos o situaciones de salud, motrices, no puedan salir de su casa, vamos a llevar las varijas técnicas para que se les haga la documentación en su domicilio. Bueno, esto es lo que está haciendo el gobierno de Osvaldo Caldo, reforzando la seguridad. Un gobierno federal, como él quería. Un gobierno de la provincia. No hacemos caso, que por ahí nos dice la Nación, que no hay plata. Acá Osvaldo Caldo... ...para Banda de Rosalía, en este caso, el barrio Presidente Menem. Sí, es un día importante para los vecinos del barrio Presidente Menem. Un día de mucha alegría para ellos, porque estamos cumpliendo un sueño, un anhelo de los vecinos que esperaban estas obras hace 20, 30 años. Y que sin duda, esta administración municipal, junto al equipo de concejales, ha permitido concretarla. Que esto demuestra que hemos venido realmente a generar un paradigma de que a pesar de que se viven momentos difíciles en la Argentina y en Tucumán, cuando se administran bien los recursos de una ciudad, se pueden llevar mejoras en distintos puntos y en distintos barrios de la ciudad. Así que de esta manera, estamos cumpliendo un anhelo, un sueño. No va a ser el último. Tenemos pronto a inaugurar 6.000 metros cuadrados allá en la zona del barrio Albornoz, en el barrio Villa Lasteña, en la calle 7 de Mayo. Por supuesto que tenemos la inauguración también pronta aproximadamente en 22 días de lo que sería el pozo de Villa Inés, que va a beneficiar a 4.000 familias de la zona del barrio Villa Inés, San Jorge 1 y San Jorge 2. Y por supuesto que vamos a ir caminando a lo largo de este año con más obras, con más perforaciones de pozos, con más inversión en seguridad. Y por supuesto, sin olvidar, como decía el ministro, de acompañar a las distintas familias de Bander-Rio Salí en la educación, como hicimos con los kits de colares, como hacemos con la garrafa social y sin duda con el trabajo articulado que hemos realizado con el Ciprosa para asistir a aquellas familias que permitan mejorar la nutrición de sus niños. Una consulta. Intendente, ¿cómo van a continuar con el acompañamiento del municipio en los viajes para los estudiantes? Que fue una propuesta justamente del ex intendente Darío Montero, que hoy es el ministro. Bueno, antes que nada hay que tener en cuenta que con el programa Conociendo el Mar, en su momento estuvo acompañado con recursos de Nación, con recursos de la provincia y obviamente parte de ello lo puso el municipio. Hoy vemos muy difícil que Nación pueda acompañar con recursos. Inclusive, perdón, ¿querían llevarlo a la legislatura a este proyecto? Sí, sin duda había una iniciativa con otras expectativas. El año pasado, cuando estábamos en un proceso electoral a nivel nacional, donde obviamente si ganaba el candidato que nosotros acompañábamos a nivel nacional, se pretendía llevar este y este programa y expandirlo hacia todos los tucumanos para que todos los adolescentes de sexto año puedan gozar de este viaje que les permite abrir la mente, conocer nuevos lugares. Hoy la realidad es otra y ante esa situación nosotros vamos a poder llevarlo adelante en tanto y en cuanto recibamos un acompañamiento a la provincia. Y si no, bueno, esos recursos que tal vez teníamos para complementar lo que era de la provincia lo vamos a destinar en cuestiones que son más urgentes y que capaz que por ahí nos piden los vecinos como son este tipo de obra en lugares donde todavía no hemos llegado. Muchas gracias.